En Colombia, el bosque seco tropical está a punto de desaparecer, y entre sus ramas se extingue el mono tití cabeciblanco. Gracias a una innovadora alianza entre organismos gubernamentales, empresas privadas, instituciones de investigación y TNC, hoy se trabaja para la conservación de este ecosistema en un área protegida local donde los monos tití tienen una nueva esperanza de vida.